Buenos días, bienvenidos a un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y ya se los había adelantado aquí nuestra querida Susana Argueta, estamos con nuestra queridísima cronista de la delegación Benito Juárez, María de Jesús Real Figueroa, García Figueroa, García Figueroa, es que es un apellido compuesto y quienes no tenemos es Alcurnia, pues nos quedamos con López, Gutiérrez, Hernández, Fernández, todas esas cosas que son más comunes. Bueno, saltando esta minucia, vamos a platicarles de un pueblo del cual tenemos memoria, ya no hay trazo y sin embargo historia sí. Bien interesante el pueblo de la piedad. María de Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Pues con gusto otra vez acompañándolos y para platicarles un poquito de este pueblo que, pues bueno, poco se sabe, pero ahí está. Ahora hace como un mes fue motivo de mucho revuelo en los medios periodísticos y electrónicos porque tiraron lo que es ahora, bueno, lo que antes era la octava delegación, que fue parte de la iglesia de la piedad. De la piedad. Del pueblo también, tiene que, este pueblo colinda con Narvarte, entonces en la actualidad muchos dicen la piedad Narvarte, porque colinda uno con el otro. Sin embargo, para la época, para el siglo XVI, era un pueblo muy conocido que era la piedad por su capilla, ¿no? Su capilla fue muy importante porque eran de estos cuatro pilares que la semana pasada platicábamos, ¿no? Estaba la Virgen de, estaba la Virgen de, obviamente, la Guadalupana, el norte, a la parte oriente teníamos a la Virgen de la Bala y en la parte central teníamos a la Virgen de la Piedad. Y que en algún momento, cuando hubo epidemias, pues a ellos invocaban para que no hubiera este tipo de epidemias. Entonces, pues este templo se inaugura un 2 de febrero de 1656. 1656. O sea, hace poquitos años. Hace poquitos. Exacto. Marisuy, déjame ubicarme geográficamente. Me viene bien cuando empiezo a pensar en estos lugares, en dónde estaban, que ahora pueda yo tener una referencia geográfica. Platícanos más o menos por dónde estaba esta capilla de la piedad. Pues estaba en Avenida Cuauhtémoc. Hay una callecita que se llama, ay, se me fue el nombre, ahorita te digo cómo se llama. Hermita, que se llama Hermita, es una callecita chiquitita que justo sale a lo que también tiene que ver, que es Obrero Mundial. Obrero Mundial, Avenida Cuauhtémoc y la callecita de Hermita por atrás, que baja. Para que se ubiquen, estamos hablando muy cerca de Plaza Delta, donde ahora hay un mall, y cerquísima está el río de la piedad, que era el que le daba vida a este pueblo, porque la gente se dedicaba al cultivo, a la cosecha. Y bueno, también este río en algún momento subió su cauce y provocó grandes inundaciones, donde se perdió esta capilla. Estaba hablándote más o menos, estábamos haciendo un recuento, que para 1895 ya había ahí un cuartel de la marina. Ya había, o sea, marinos que utilizaban ese espacio ya como cuartel. O sea, estamos hablando que yo creo que esto se pierde como en 1890, se hace ahí la inundación, dura cerrado unos cuantos años y luego lo recuperan para convertirlo en cuartel. La Capilla de la Piedad, entonces, para ubicarnos otra vez por donde ahora está la Plaza Comercial Parque Delta. No, donde está el hueco. ¿Dónde está el hueco? O sea, la Plaza Delta era el Panteón. Ah, entonces. Era el Panteón Municipal, es que se nos olvidó comentarles. Ah, sí. Ya ven que pasando el viaducto, ahí está el Panteón del Francés, de la Piedad. El Panteón Francés. Y luego del otro estaba el río Abierto, recordemos que el río era el río de la Piedad, que bajaba desde Contreras, ¿no? Se convertía en Becerra, luego se volvía a Miscuac y luego otro bracito salía hacia la Piedad, hacia Tlalpa, ¿no? Que es lo que tenemos ahora entubado. Que es lo que tenemos ahora totalmente entubado, el río ahí está, pero está entubado. Que es viaducto. El viaducto Piedad. Ahí está el río. Exactamente. Y lo que es Plaza Delta, pues era la parte del Campo Santo y posteriormente, después, estos terrenos se transforman en parque, ¿no? Como por 1900 se transforman en parque y luego en los años 40 hacen el parque del Seguro Social, donde se jugaba béisbol y se vuelve a perder. Y ya a las últimas fechas tenemos un centro comercial. Exactamente, hace unos 10 años, ¿no? Se pierde ya totalmente y se convierte en un mall, una plaza comercial. Pero recordemos que en el 85, cuando el terremoto, el sismo, pues muchas de las colonias quedaron afectadas y hubo gente muerta. La Roma, la propia Álamos, hubo gente que quedó damnificada en la obrera. Entonces, todas esas personas las tuvieron que llevar otra vez al parque del Seguro Social y ahí estuvieron otra vez como Cenefo. Esa es otra cosa que estábamos comentando antes de entrar aquí a la transmisión, ese carácter que tiene esta región de ser un lugar de muertos. Del otro lado, del otro lado de viaducto del río, está el panteón francés, un panteón de Alcurnia. Y de este lado, el panteón del pueblo, que lo fue durante la época colonial y que lo fue después, ya en el 85, infortunadamente, cuando tuvieron que recuperar allí los cuerpos de tantas personas que fallecieron durante ese temblor. Y nos dicen las buenas y malas lenguas que todavía allí espantan. Así comentan. Aparte, en el pueblo de la piedad vivió Chucho el Roto. Otro de los detalles importantes de la tradición. Se dice que Chucho el Roto iba a hacer sus fachorías, como era nuestro Robin Hood mexicano, a robar las casas del Tacubaya, todas las casas de la zona nice. Y todo lo traía para acá, que ahí fue su guarida en lo que es el pueblo de la piedad. También, pues bueno, cuando desaparece esto del Parque del Seguro Social, obviamente ya para los años 30, 1930, es ocupado como agencia de policía. Ahí es donde quería detenerme un poquito. Decías que ya lo último que nos quedaba de ese entonces es lo que acaban de derrubir. Quedaban tres arcadas que estaban tapiadas desde, estamos hablando de 1656, o sea, échenle, 400 años de existencia. Y esos arcos ahora que derrumbaron la octava delegación, pues se fueron. Se fueron definitivamente. Sí, fueron 400 años de historia, se demolieron. Y ahora va a ser una parte de la misma Plaza Delta y van a volver a construir la octava delegación. Bueno, pues qué cosas. La historia sigue y nos pasan por encima infinidad de personalidades. Pero no nos vamos a quedar no solamente en esa anécdota. Vamos a empezar a construir, a lo mejor, si me lo puedo imaginar, volver en el tiempo, pensar todas esas regiones, a qué se dedicaban, cómo era ese pueblo del cual ahora solamente tenemos memoria y más o menos el trazo, desde dónde llegaba de un lado y dónde llegaba a otro. Más o menos de dónde, a dónde llegaba. Mira, colindaba por la parte sur con Álamos, otra colonia también que era un rancho, el rancho de Álamos, y con el sur. Luego, subiendo hacia Vértiz, de Vértiz a Cuauhtémoc, era parte del pueblo de la piedad. De Vértiz a Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc. Y luego de ahí, colindan de Cuauhtémoc para arriba, es la colonia esta llamada Tenorsalas, muy pequeñita, tiene unas calles muy simpáticas, ya pegado más hacia el viaducto y, pues bueno, también tiene nombres de personajes importantes. Estamos hablando de un cuadro bastante grande, era un pueblo muy grande. Era un pueblo, lo que es la colonia, bueno, lo que fue la hacienda de Nalbarte, porque ese era el verdadero apellido de los señores. Nalbarte. Nalbarte. Era muy grande y era muy próspera porque se dedicaban al cultivo de los granos, tenían ganado, también vegetales, el maíz, por supuesto, y tuvo una importancia, ¿no?, para el siglo XVII, XVIII en cuanto a comercio, mucho comercio con la hacienda de Nalbarte. Posteriormente, pues la primera parte que se fracciona esta es la del pueblo, la que está pegadito a la piedra por lo de las inundaciones. Ok. ¿No? Como bien te decía, salcaban de ahí el agua para regar las tierras, y aparte dicen que por el clima, ¿no?, estaba muy céntrico, imagínate, zona arbolada con agua natural, ahora sí que a cielo abierto, me imagino que sí era una zona muy, muy, muy bella. Y es que aquella región, pues completamente irrigada, muy fértil, con ganado, imagínense ustedes aquellas que serían un vergel. Sí, precioso. ¿Precioso? Precioso, ¿no?, y la vista y con caminos hacia la parte sur de la ciudad, ¿no?, que colindaba ya para San Agustín de las Cuevas con Tlalpan, Coyoacán. Entonces, era un pueblo también en el cual convergían muchos caminos. Sí, exactamente. Entonces, posteriormente, por eso fue necesario que se trazara, se hiciera un trazo para estas nuevas colonias, ¿no?, como lo que es Álamos, como lo que es La Piedad y como lo que es Narvarte ahora. Muy bien, pues entonces estamos pensando en una colonia, la Narvarte Piedad, céntrica. Céntrica. En ese momento, muy fértil y que fue necesario fraccionar conforme, pues vienen las necesidades de transporte. Claro, exactamente. Y ahora sí que era de mucho tránsito, ¿no?, como sigue siendo ahora la delegación Benito Juárez, que platicábamos la semana pasada, dos millones de personas nos visitan diariamente. Dos millones de personas para trescientas mil, trescientas cincuenta mil, que son las que viven allí. Exacto. Yo creo que es bien importante, ¿no?, que los jóvenes sepan dónde están situados para que conozcan y aprecien más el lugar donde viven. Me estabas comentando ahorita, fuera del aire, dónde se ubicaba más o menos el casco de la hacienda. Ah, el casco de la hacienda está entre lo que es Vertis, División del Norte y Universidad. Hay una fuente enorme, así. Como una glorieta. Como una glorieta, que es la que conocemos como la glorieta de Vertis. Ahí era el casco de la hacienda de Narvarte. Y es bien interesante porque cuando uno anda en su carro, se sube al transporte público, le da la vuelta a toda esa... Sí, deliciosa. ¿A quién se le ocurrió poner esta glorieta tan mal trazada? No era glorieta, era el casco. Era el casco de la hacienda y si te das cuenta, pues era un camino con tres divisiones para donde puedas. Hacia el poniente, hacia el sur, ¿no?, hacia el norte. Te puedes mover. Sí, era un lugar muy, muy, muy céntrico. Y de los personajes de los cuales podemos hablar que están en esas calles, ¿quiénes son? Sí, pues hay un montón. Es que ahí tenemos en Narvarte está Pitágoras, también Pestalozzi, que también salen desde la colonia del Valle y cruzan, ¿no?, lo que es Narvarte. Oye, este... Ahora que estábamos hablando la semana pasada de la colonia del Valle, me imagino la idea que tuvieron de hacer todas estas colonias, ¿cómo se comunicaban?, ¿si tenía algún sentido arquitectónico o fue más o menos creciendo? Bueno, en la colonia del Valle sí, ¿no? Ya ves que les comenté que el hijo menor de los dueños de la hacienda de San Borja lo mandaron a estudiar a Francia, entonces hubo la necesidad de, pues ya cuando llega con sus conocimientos, de ubicar. Y de hecho tiene una traza interesante también la colonia del Valle, ¿no? Y más que nada, pues que tuviera todos los servicios, ¿no? La luz, el alumbrado público, el agua, ya había, ya estaban metiendo redes de agua potable, el... ¿qué otra cosa? Que ya hubiera avenidas importantes para que hubiera transporte, como es el... los camiones o el tranvía eléctrico, para los que nos tocó todavía una puntita del tranvía eléctrico. Sí, déjame preguntarte, en comparación, ¿cuál es más joven, la Narvarte o la del Valle? Las dos tienen sus orígenes, pero más bien Narvarte sería como un poquito más contemporánea, porque la del Valle, estamos hablando de dos pueblos de origen prehispánico, que es San Lorenzo Xochimanca y Tlacoquemecat del Valle. Entonces estamos hablando de más antigüedad, ¿sí? que lo que es Narvarte. Aunque Narvarte puede hablar, lo que es de la piedad, un poco de sus antecedentes, a lo mejor no prehispánicos, pero sí novohispanos. Novohispanos, sí, ellos sí tienen más presencia novohispana, pero lo que es del Valle sí tiene más. Y bueno, queremos invitarlos a los jóvenes... Que el día 20 de febrero vamos a presentar el libro Las personalidades de la colonia del Valle en el centro urbano Miguel Alemán, que todo mundo ubica como el CUPA, en las canchas de básquetbol a las 7 de la noche, vamos a estar presentando el libro y al final de la presentación se regalará. Entonces, para que inviten a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos, de los que viven en la colonia del Valle, y nos puedan acompañar. El 20 de febrero a las 7 de la noche, en las canchas de básquetbol del CUPA, ahí vamos a estar presentando el libro. Ojalá que nos puedan acompañar. Pues no dejen de acompañarnos aquí. ¿También es un trabajo de la Asociación de Colonistas? No, este libro lo hice yo con un chico que se llama Carlos Rafael, él es urbanista, arquitecto urbanista, y nos lo auspició la Fundación Montepío, Luz Aviñón, como una obra altruista, que estaban cumpliendo 110 años de su presencia en la Ciudad de México. Y que tiene justamente en una de sus calles el nombre de su fundadora, Luz Aviñón. Luz Aviñón. Pues ya saben, aquí tenemos 110 años de la fundación de la colonia del Valle, pero hoy seguíamos hablando de la piedad. Ah, no, aparte cuentan ahí que lo que ahora es la Plaza Delta, pues dicen que sí espantan, ¿no? Por los muertitos. Tiene tradición mortuoria. Y bueno, toda esa zona que ahora se va a convertir en la mitad de un mall y la mitad de la octava delegación, va a tomar nueva, me imagino que nueva perspectiva, ¿no? Va a cambiar un poco ese aspecto de ver ahí el… porque era más bien un edificio del siglo XVI, imagínate, muy fuerte, muy bien construido de piedra, piedra muy, muy maciza. Ahora lo vamos a ver muy contemporáneo. Pues bueno. Y bueno, lo que hizo es que se movió la capilla. La capilla sigue, sobre Obrero Mundial, más arribita, se encuentra la capilla. Es ya de origen más contemporáneo, está construida en los años cuarentas, pero ahí sí. Ubícame un poquito, sobre Obrero Mundial. Sube sobre Obrero Mundial, pasas Cuauhtémoc. Paso Cuauhtémoc. Y adelantito, son tres calles. Casi hacia Vértiz. ¿Dónde sale qué? ¿A Monterrey? ¿Sales a Monterrey? Ah, entonces ya vamos hacia el oriente. No, hacia el poniente. Hacia el poniente. Ok, hacia el poniente, sobre Obrero Mundial. Ya lo ubico. Ya lo ubicas, ahí está. Muy bien, pues es que tenemos que trazar, nos hace falta el croquis. Nos hace falta un croquis, prometo traerlo para la siguiente educación. Sí, por favor, porque es impresionante. La colonia de Narvarte es muy grande. Y me gustaría platicarle a los jóvenes también, los que viven por la colonia del Valle, me imagino que van al parque a jugar y hay canchas de básquet y hay un lugarcito donde juegan fútbol. Pues hay dos parques maravillosos, que es el de San Lorenzo y el de Tlacoquemécat, que todavía tienen su capillita ahí muy del siglo XVI también, la que es la de San Lorenzo. La de Tlaco ha sido modificada en varias ocasiones por el paso del tiempo. Pero estos parques son muy bonitos, son muy arbolados, con una zona muy tranquila para visitarlos. Y digamos el de Tlacoquemécat, tiene ahí un monumento que se le hizo, los tangueros de la Ciudad de México le ofrecieron a Gardela y tiene de hecho cada vez que su aniversario, su natalicio y su luctuoso, ahí hacen algunos eventos. La gente que… de hecho hay una sociedad de tangueros en México, hasta hace un par de años la precedía el cronista deportivo, el Che. ¿El Che? Sí, 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 que es mejor conocido como el Che, se me fue su nombre, es Jorge, ¿qué? Ay, se me fue el nombre, Jorge, pero él es cronista deportivo y él era el presidente de esta asociación de tangueros. ¿El Che Ventura? El Che Ventura, exactamente, se me fue el Che Ventura. Entonces pueden visitar estos parques, también tenemos otro que es conocido como Arboledas, ese está sobre Miguel Lauren, con esa esquina con Pestalozzi, muy grande ese parque, ese tiene cancha para correr, muy bonito, son de los parques que prácticamente tenemos en la Colonia del Valle. Pues no dejemos de visitar la Colonia del Valle. Y las capillas, tenemos varias capillas en la Colonia, ya mencioné dos, y las más contemporáneas, la de la Virgen María, la del Tránsito, que todos la conocen, donde filmaron la de Romeo y Julieta, que es muy bonita esa capilla, esas son más contemporáneas, son de los años ya 40's, y por supuesto la Iglesia Santa Mónica, que está en Fresas y Tejocotes. La de la Divina Providencia, que está en Avenida Coyoacán, y Parroquia, también para que ubiquen ahí. Muy bien, pues vamos a pasar un poquito al chat para ver qué saludos tenemos por ahí, y sobre todo nosotros saludar a nuestros amigos. Así es, mi querido César, está con nosotros la EST, la 113 con Manuel, la 56, la 75, Mari de la 104, Ricardo de la 107, Sergio de la 22, Diana de la 38, Adair de la 51, Martín de la 96, la técnica número 80, la 65, y Lulú allá en la técnica 78. Y bueno, están bien interesados en el programa, la verdad es que estamos sorprendidos de tal cantidad de información que desconocíamos, sobre todo el asunto de los ríos, que bueno, en el DF ya prácticamente no existen, y pensar, estamos interesados en saber si el río de la piedra todavía existe, solamente es la acumulación de aguas negras. No, 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 baja clara, o sea, todo desde el río Becerra hasta el río, o sea, baja desde Contreras, todo lo que es Becerra, río Miscoac, todo, sigue circulando, pero interior, y es agua limpia, es agua limpia. El único tramo donde se pierde lo que es el río de Magdalena, que baja, es por Coyoacán, que es Pansacola, ahí sí ya sale el agua sucia, ya es desagua, y todavía es un pedacito el que tenemos hacia los viveros, que está a cielo abierto. Pero entonces todavía es un río vivo. Es un río vivo, los ríos siguen vivos, pero entubados, en la Ciudad de México. El único que tenemos al río abierto es el de la Magdalena, para los chicos que no conozcan Contreras, hay unos dínamos preciosos, una zona boscosa, donde se monta caballo, ahora ya hay ecoturismo, que también han estado fomentando la gente joven, girataria de ahí, para que precisamente se siga preservando. Se han hecho estudios con la UNAM para rescatarlo, porque sigue brotando el agua clara. Claro, y bueno, te manda saludos Martín de la 92, dice saludos a la excelente historiadora, y que si nos podrías contar alguna historia de las que cuentan de espantos. Ya les platico que dicen las malas lenguas, que por ahí anda penando nuestro Robin Hood mexicano, que era Chucho el Roto. Es más, se presume que también estuvo en alguna ocasión encuartelado en esa zona, en esa zona, encuartelado ahí. Pues muchas gracias Marichuy, Marichuy para los cuates. Pues nos quedamos otra vez con el puro buque, porque de estas y otras historias nos seguirá platicando Marichuy, y también los demás colegas de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. La semana que entra viene el de Tlalpan, entonces les voy a platicar varias historias interesantes sobre las casones de Tlalpan, que ahí también hay mucha historia que contar. Pues aquí estamos, muchas gracias Marichuy. No, de que aquí estamos para… Ahora sí que me gusta mucho venir porque se interactúa con los chicos, ¿no? Nos preguntan… Sí, lo importante es que… Que se interesen por el lugar donde viven, que conozcan su historia. Hay que leer, digo, aunque de vez en cuando hay que echarle una ojeadita, hay muchas fotos, ahora ya los libros vienen más didácticos, con mucha imagen, pero es importante saber qué pasó donde uno vivió, ¿no? Y ese es el propósito que tenemos. De conocer las casonas, las historias, porque a veces nada más dicen, ah, mira, aquí vivió tal personaje, pero… ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues muchas gracias Marichuy. No, 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 al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues esto fue Crónicas de la Ciudad, la voz de las delegaciones a través de sus cronistas. No dejen de sintonizar nuestro canal la próxima semana para este programa y todos los demás días para todos los programas que tenemos para ustedes. Yo soy César, el Sensei Medrano, y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del México! ¡México, México!